Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Kiss me, please just take your time Bebe esa cabeza, te quiero besar Raise yourself for this moment tonight No te quieres pasar la oportunidad Make me rise until the morning light Ask me to just take my eternidad Te quieres pasar fluyendo un rétmico Déjame probar la fruta de tu amor Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Como si fuera esta noche la última vez Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Kiss me softly and just take your time Bésame, bésame la cabeza, te quiero besar Lose yourself in this moment tonight No dejes pasar la oportunidad Make your love into the morning light Hazme tú hasta la eternidad Kiss me softly and don't let me go Bésame, bésame probar la fruta de tu amor How much time do you need? My love walks in comfortably All I have is my heart So, don't you dare blame me Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho